Shaka chon, que pasas Rayquiri y en este video te traigo las mejores builds para PvP Crisol para estos juegos de Guardianes 2023 para el modo supremacía, cuando te deje un buen like y lo compartas y te suscribas y recuerda activar la campanita y pasarte todo de ahí para el canal que se ven a hacer un video y una guía fresca Rayquivris, anteriormente te he subido la guía completa, completísima, la más completa que encontrarás en todo YouTube sobre la guía de Guardianes 2023, te traigo los trucos y consejos para hacer todo super fácil, super sencillo, super rápido, eficientemente, sin perder tiempo porque sé que hay Guardianes que no tienen todo el tiempo del mundo, lo tenés ahí en la descripción así que, estuvimos ayer, una noche, cuando Destiny y me quedé hasta casi las 1 de la mañana más o menos en España más o menos en directo, jugando ahí los juegos de Guardianes y Supremacía estuve ahí con Shoki y con Ash, así que, aprendí ayer lo que la gente está usando en Supremacía y sacarte ahí el máximo partido, fíjate, te voy a traer las 3 clases, obviamente de Cazadores, Hechijeros y Titanes, fíjate primero, la guía de Supremacía tienes que ir a la torre y aquí puedes elegir Supremacía y tienes dos opciones, ¿vale? tienes la normal, predeterminada, donde todo el mundo juega con la misma clase me refiero, si tú eres Cazador, te va a juntar con Cazadores en tu equipo y en el equipo contrario, vas a encontrar todo Hechijeros o todo Titanes, ¿vale? y luego tienes el modo normal, que es el modo normal de Crisol donde todo el mundo está mezclado todas las clases mezcladas, puedes encontrar en tu equipo Cazadores, Hechijeros y Titanes y en el equipo contrario, Cazadores, Hechijeros y Titanes, sin más así que, elige el que más te guste, el que más te apetezca te recomiendo probar, pues, el que todos son la misma clase para que veas ahí cómo funciona y tal y cual y si no te gusta, pues, te cambias al primero y juegas normal y ya está, fácil y luego, dentro de Supremacía, ¿qué hay que hacer? simplemente, derrotar a Guardianes y los Guardianes soltarán engramas esto es un modo que ya estaba en Destiny 1, pero en Destiny 2 se ha vuelto ahora y lo que han hecho es que, al recoger engramas, te da más energía de super para dar ahí un incentivo a que la gente se mueva y juegue por el objetivo de recoger esos engramas que derrotan o también puedes recoger los engramas que derroten a tus compañeros o el tuyo si no lo han pillado los enemigos y así se lo deniegas al enemigo así que, el equipo que más engramas recoja, gana fácil y sencillo, derrota enemigos, pilla engramas y listo pero los engramas te recargan la super más rápidamente así que, ve como loco a pillar esos engramas listo, seguramente nerfeen un poquillo esto porque está bastante roto sobre todo con las builds que te traigo ahora mismo porque si enlazáis todas esas super de cada clase pues es que no hay quien os detenga para cazadores, nada mejor que uses el pistolero pero uses lluvia de cuchillas, solar 3.0, ¿vale? ¿por qué? porque es la que más rápido se te va a recargar y con esto eliminas pozos resplandores, amparos del alba y cualquier otra cosa así que, lluvia de cuchillas, sí o sí tenemos evasión de tirador para recargar rápido tus armas porque no vas a querer usar evasión de jugador ni la acrobática, bueno, la acrobática te puede valer para activarte ahí radiante pero en la evasión de jugador la gente va a campear mucho así que, se va a estar mucho ahí al fondo del mapa así que mejor evasión de tirador o, si quieres, la acrobática salto lateral o el triple salto, como quieras filo explosivo de proximidad granada láser luego tenemos machácalos y a vuestros puestos luego tenemos fragmentos ascuas ardientes ascuas de clemencia ascuas de determinación ascuas abrazadoras y ascuas de consolación te voy a recomendar que venga la movilidad alta la recuperación y la disciplina pero, con esto se puede cambiar para el modo de supremacía donde te quites movilidad y te subas un poco más el intelecto si quieres, sí y si quieres también la resistencia por ejemplo, puedes cambiarte la disciplina un poquito y subirte un poquito más la resistencia vas a usar de primeras espina del joven Anjancara es totalmente gratis donde aumenta la duración y el radio de explosión de la granada trampa y el daño de habilidad proporciona energía de granada trampa vale, con ello vas a ponerte bola rápida para lanzarla más lejos y también más rápida porque cae más rápido y luego potencia de fuego crear orbes y detonación reforzada pero fíjate muy bien cuando cargues tu super te vas a cambiar si lo tienes a fragmentos de Galanor rápidamente y luego usas tu super y esto te va a devolver energía de super de locas, los cazadores y luego cuando la gastas, te cambias y te vuelves a poner los Anjancara ya está, fácil y sencillo en cuanto a demás modificadores bueno, tenemos en el casco puntería de tus armas ya sabes, si es cinética o pesada, lo que sea te cambio las armas rápidamente porque estaba ahí para grabar cosas de PvE pero bueno, tenemos apuntado sin temblor también en la pechera por cierto, si quieres cambiar rápido de armas también te puedes cambiar aquí cositas por ejemplo y ponerte pues destreza para arma de tu energética o cinética también en vez de tener esto pues listo te pones esto fácilmente, ¿vale? si quieres, como quieras luego tenemos los pinrails recuperación aislante e inervación o también te puedes poner pues en vez de inervación o en vez de aislante ponerte para daño de tu cinética o energética o incluso pesada como quieras y luego en la capa tenemos bombardero acercamiento y destructora y ya estaría tienes aquí una buis de locos para derretir cualquier super y se te va a recargar super rápido y ya estaría para los cazadores ponte armas pues para larga distancia y si tienes una para cerca pues mucho mejor y ponte una pesada si tienes heredero natural de locardos ¿por qué? porque te da 65 balas más o menos mientras que en otras pesadas te da pues a lo mejor 40 o 20 y poco o 30 y algo, ¿vale? heredero natural es de locos para los hechiceros fíjate empuñasoles y pozo resplandor aunque también puedes usar el alborada pero el posito es el que más rápido se te va a recargar grieta de curación planeo de ráfaga fuego celestial y granada ignia aspecto embestida de ícaro y toque de llama fragmentos ascoas ardientes ascoa de clemencias ascoa de erupción y ceniza resistencia recuperación y disciplina al 100% las tres y vas a usar aspecto de ofidio totalmente gratis este errorísimo y se prevé que la siguiente temporada esté nerfeadinho así que bueno las charmas están listas y se recarga más rápido y también aumenta el alcance de cuerpo a cuerpo de locardos ¿vale? en este caso en el artefacto vas a usar estallido eructivo y lluvia ignia ambas ¿vale? para esta boil luego en el casco ya sabes siempre puntería de tus armas luego en el guantelete te puedes poner también pues destreza de las armas aunque esto ya te da destreza así que locos y pues recarga quizás o pues tenemos aquí inducción de impacto y potencia de fuego ¿vale? luego tenemos la pechera para crisor siempre apuntando sin temblor para tus armas en los pies ya sabes recuperación y daño de armas o si quieres pues algo más de inervación y de aislante y por último tienes la banda de chijeros con bombardero acercamiento y destructora y con esto ya tienes una boil de locardos porque las armas que más te gusten o más te apetezcan luego para chijeros también tienes la boil típica de Stasis para tirar ahí torretas a triple con los guantes de homeomancia la boil de Stasis es ida invernal y tienes aquí pulso gélido vigía sombrío su sobreconfinamiento de las cadenas de la conducción y de fragmentos listo y para titanes vas a usar el sentinela ¿por qué? porque es la super que tenéis que se recarga más rápido barricada imponente elevación de catapulta para teclado de ratón o lateral para mandito golpe de escudo para moverte rápido granada dispersión luego demolición controlada y bastión luego tenemos eco de vigilancia eco de dilatación y eco de socavación resistencia alta y luego si tienes el intelecto y la disciplina alta pues también obviamente y aquí vas a usar dos opciones de armadura exótica o bien si quieres ruchear a full caminante de las dunas donde te aumenta la velocidad al sprintar y también tienes carga estática y con esa carga estática hace daño a los enemigos después de atacar o puedes usar perfectamente el almamentario que no tengo por aquí donde te da dos granadas de dispersión en este caso y esa granada de dispersión es de locos de locos porque lo estamos juntando con eco de socavación donde debilitamos a los objetivos y con esta granada vas a dar sí o sí a los objetivos y con ello tienes múltiples explosiones así que con la primera explosión ya debilitas y con lo demás lo puedes llegar a derrotar fácilmente y con dos granadas de locardos ya estaría es una build que se usa mucho también en mapas pequeñitos en las pruebas de orsiris sí y luego pues te ponen las armas que quieras obviamente y siempre en el casco paraquizol pues puntería para tus armas en el guantelete te puedes poner aquí impulso de granada con dos luego potencia de fuego para generar ahí orbes o también te puedes poner ya sabes pues destreza de tus armas que vayas a usar en la pechera paraquizol siempre apuntado sin temblor en los pies te puedes poner recuperación inervación y aislante o te puedes poner cambiar el aislante por una oleada de tus armas y por último el distintivo bombardero acercamiento y distribución y ya estaría o no los chitanes también podéis usar perfectamente el arco 3.0 donde tenéis aquí el choque trueno y tenéis aquí mole luego fuera de combate luego venganza de impulso y deprisa y ya estaría de locardos esta build ya te la subí hace unos días así que ya estaría mañana te traeré la guía de los Gatroll tanto del explorador como del subfusil actualizadas y te diré también si merecen o no la pena así que estar atento al canal déjate un buen like y compártelo suscríbete pero nada más recuerda activar la campanita y pasarte todo de ahí por el canal que siempre te hace un vídeo de una guía fresca fresca anteriormente te he subido la guía fresca de los juegos de guardianes lo tenés en la descripción pasate por él y pues ya estaría estás disfrutando los juegos de guardianes te están gustando déjame en los comentarios vamos vamos si estás suscrito muchísimas gracias por estar suscrito si llevas el cascata dura realmente no estás muy atrás muy escondido ya no puedo usar el explorador está aquí la aguja escapa toma se ha cuchado le doy una bala o a si pues pues Gracias por ver el video.